Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a las historias, gracias por acompañarnos y que disfruten de esta noche especial que hemos preparado para ustedes. Arrancamos con el mochilero quien se fue para la zona de Acosta. A tan solo 35 minutos de la capital, usted llega a un lugar hermoso que está muy cerca de la tierra que me vio nacer, San Gabriel de Acerría, quien nos mandó un abrazo muy especial. Pero claro, como Dieguito estaba en Acosta, dijo, ah, pero si aquí vive María Mayela Padilla, la folclorista costarricense que tanto aporte le ha dado a nuestro país con su talento y con su creatividad, la llamó, hicieron yunta y se fueron a mochilear juntos. ¿Quieren acompañarlos? Vámonos con ellos hasta el cantón de Acosta. A solo 35 minutos de nuestra capital se encuentra el cantón 12 de la provincia de San José. Les hablamos de Acosta. Vamos a mochilear por este lugar para que usted sepa qué belleza de sitios, por conocer por acá. Pero en compañía de quién vamos. Bueno, si usted vio televisión en los años 80, 90, se acordará fácilmente de esta mujer, campesina, agricultora, trabajadora, María Mayela Padilla. ¿Cómo le ha ido, María? Pues puña, mira. ¿Todo bien? ¿Pura vida? Sí, aquí echando pa'lante, ¿y usted qué? Ya es mochilero. Usted anda con ando de pasear, por aquí voy. Sí, sí, yo quiero que usted me acompañe. Este es el pueblo suyo. ¿Lo duda? Sí, desde chiquititilla. Me da chance de carcinir a mí un poquillo. ¿Se va a carcinir? Sí, sí, por lo menos. Sí, papá, ahí va a pasear. Sí, vámonos entonces. Yo la espero, yo la espero. Si sale de la capital, diríjase a Cerrí y de ahí siga la ruta que pasa por Tarbaca para después llegar a Acosta. No es un fracaso, prefiero comprobarlo yo en tus brazos. Qué fácil es decir porque no saben que del amor nadie tiene la clave. Hay gente que le gusta hablar de afuera y para quererte no hay escuela. Si tengo que aprender, que sea contigo. Y si quieres hablar, que sea conmigo. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo. Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo. Don Hernán, hola. Hola, qué gusto. Manero, hombre, veo que aquí en Palmi y Chal son una comunidad que cuidan el medio ambiente. Sí, en verdad hay una iniciativa sostenible que hemos venido trabajando en el tema de la conservación y protección. ¿Y a dónde nos vas a llevar ahorita? Bueno, pues vamos a llevarlos a las montañas de Palmi y Chal, en San Pablo de Palmi y Chal de Acosta. Vámonos. Nacientes Palmi y Chal. Y a Nacientes Palmi y Chal. Vamos a ir también. ¿Qué es la cosa? Vámonos. A beber de esa sabrosa agua ahí arriba. Vamos a tomar agüita pura. Bienvenidos. Primero vamos a ir al río a ver el agua potable que todavía se toma. En este lugar del río. Y luego, bueno, a los sabrosos almuerzos campesinos que tenemos preparados en Nacientes Palmi y Chal. Este es el árbol de zorrillo. ¿Zorrillo? Sí, zorrillo. Es un árbol que se hace picadillo. Tengo años de querer conocer yo el palo de zorrillo, mira. Música Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Y a mi vida Porque sin tu amor Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Y a mi vida Porque sin tu amor Este río nace en el salvaje y su nombre es Tabarcia. Esa es una palabra indígena de los huetares, viene del náhuatl, quiere decir tierra entre aguas. Oiga muchachos, oiga lo más lindo que puede haber, a mí me encanta irme a las quebradas, a los ríos y no se oye ninguna otra cosa. Usted oye, es como una música, el agua tiene música, se parece un poco a la música de las carretas, que lo encanta a uno, como que uno queda encantado de oír eso, ¿verdad? Y así el agua del río, usted se va y se va y sueña y cosa más linda estar a la par de un río, más así, así puro, ¿verdad? Agua pura, que hasta puede uno tomar agua, cosa más linda. ¿Cómo te miro? Ya se ven las luces del lugar, solo te puedo imaginar ilusionada por llegar al paraíso, ¿dónde estarás? Miren ustedes, qué delicia, no es por antojarlos ni por hacerles la boca agua, pero miren qué delicia, puntalito, ¿ah? Con el permiso de ustedes, hay que entrarle, ¿verdad María? Qué cosa más rica, para que me llegue el dolor. Ahí está el zorrillo que les prometí. Ya vea, el famoso zorrillo, uno que paró. Ya, hoy sí que ya, de hoy no pasó el antojo mío. Ya, 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 me quito el antojo con el zorrillo. ¿Dónde estarás? Por el trabajo me he quedado hasta muy tarde, me voy corriendo a buscarte, ya no me puedo esperar, como un suspiro, solo te puedo imaginar, ilusionada por llegar al paraíso. Vea muchachos, ¿vió qué bajadas hay para abajo? No, para arriba. Aguas termales de Cangrejal de Acosta. Mira, ahí está Gabino. Bueno, ahí es Gabinito, ¿qué? ¿Todo bien? Gabino. Hola, mi amigo. Hola. ¿Todo bien? Aquí en la lucha tenés. Es cierto que tenés ahí buenas aguitas termales, en Acosta, súper cerca de San José. Aquí hay unas aguitas termales, solo buenas. Anda ahí en ese bolsillo un buen bikini. Ay, no, hilo dental. ¿Cómo? No, pero se me quedó en la casa, muchachitito, me fue la torta. Ay, qué cuento. Ay, es que no, yo quiero verlos a usted, a usted, a usted. Cuentico el suyo. Yo quiero verlos a usted, ¿usted si trajo? Ya, sí, yo ando ahí, yo ando en la pantaloneta. Yo me tiro el rollo mejor. Oye, entonces vamos a bañarnos a las aguas termales. No, yo voy a ir a caminar un ratito, este, mira qué ganas tengo de andar, no va a quedar el sillito muy lindo ahí por arriba. ¿Aquí hay senderos? No, y ahí en ese bajadín, ya vea. Sí, por aquí, después de ahí salimos abajo, les hago. Voy a ir a caminar un ratito por allá. Entonces, mientras que usted va a los senderos, yo me voy a ir a bañar un ratito. Oye, pero, aunque sea aquel altillo, lo veo, porque yo no, yo tengo que tirarme el rollo. Vivimos en un país chirrisquitico, una tierra especial, mi Costa Rica, su cielo es de un azul limpiecitico, y la luna al salir es hermositica, nos gusta el gallo pinto fresquitico, y la tortilla bien palmeaditica, con un café recién chorreaditico, o con un agua dulce, bien calientitica, y por eso nos aman ticos, y por eso nos dicen ticas, y por eso proclamamos, viva nuestra Costa Rica. Oye tú, que sale el sol, y no has visto nada. Oye tú, que sale el sol, y no has visto nada. Ay, mira Diego, acón de anillo. Hombre, no han ganado de arrimarme más. Yo tengo que tirarme ese rollo. Ay, huepuña, como cuando los chiquillos dañan las cosas, dañan chingos. Diego no está chingo, pero, pero, ay, huepuña, yo tengo que ver eso. Venimos de un delicioso clima muy frío, donde nacen las aguas de Costa Rica, palmechal de la costa. Oiga, ahí venimos nosotros también. Ah, también. ¿Y qué le parece las aguas termales aquí de Cangreján? Son ricas, yo no voy a salir, me voy a quedar aquí. ¿Todo el día se va a quedar? Y la noche también. ¿Cuál es el origen de estas aguas termales? El origen, digamos, exactamente no lo sabe. Uno sabe que es una vena volcánica, que sale aquí en estas piedritas acá. Bueno, esto está abierto así ya 16 años. Y se abre de lunes a lunes, todos los días del año, de 7 a 5 de la tarde. Y invitar a toda la población que llega a acompañarlos aquí. ¿Cuánto vale la entrada? Vale 3.000 colones adultos y 2.000 los niños. Queremos instarlos a que hagamos pequeñas acciones en favor de nuestro medio ambiente. No tiremos basura a las calles, evitemos el consumo del plástico, no maltratemos animales. Y cuando tengamos un chancecito en una finca, en un bosque, saquemos un tiempito y sembramos un arbolito. No cuesta nada y vamos a pintar de verde este bello país. Aquí sembramos uno de qué. Sembramos un árbol de bijarro, también conocido como huevo de perro en algunos lugares. Y es muy importante para la alimentación de las aves. Claro, y no solo para las aves, también nos dan oxígeno los árboles. Acuérdense que si no hay árboles no va a haber oxígeno, entonces que vamos a respirar, muchachos. Sí, si no hay árboles no hay oxígeno y se acaba la vida en la tierra. Entonces es importantísimo cuidar los árboles. Así que ya lo saben, cuando tengan un chancecito, ensuciémonos las manos por Costa Rica, el país más bello del mundo. Y ahora vamos a continuar con la historia de un hombre muy singular. Siempre se le ve lleno de pines por todos lados, ahí en su jacket, no en su camisa. Y nunca falla el dinosaurio que anda en la mano. Bueno, pues es un oficial de seguridad que encontramos en Tres Ríos, a quien todo el mundo le conoce y le agradece su peculiar manera de ser. Aquí lo tienen. Tres Ríos, estoy listo ahí, excelente T-Rex, estoy yo. Vamos a trabajar, a ponerle ahí servicio, atención al cliente, excelente. Soy el oficial especial de Cartago y Tres Ríos, el Puma. Su verdadero nombre es Steve, pero en Cartago y Tres Ríos solo lo conocen como el Puma, el oficial de seguridad con mejor trato al cliente. Voy a limpiar el cochecito aquí, con permiso, en el stack por la compra. Yo le bendigo el tiempo, yo le bendigo, muchas gracias. Excelente. Un señor que hace su trabajo a cabalidad, muy amable, muy atento y muy servicial. Es un gran personaje, yo le digo a él que él es el mejor guarda de seguridad de Centroamérica, México y Canadá y como 100 kilómetros más allá. Es un hombre muy especial, muy querido acá en este supermercado. Usted lo ve desde que él llega hasta que entrega, sonriente, saludando a la gente, muy amable, le lleva el coche, cuida que los chiquitos no se caigan. Es una persona muy especial. Su particular vestimenta lo hace destacar, pero él viste así porque piensa en todos los detalles. Luces, luces, traen niños, entretener a la gente. No hay nada como entretención, la paciencia, ayuda a la gente. Como digo, la tutuga baula es un metro a la vez. No hay nada como las personas vengan, tengan excelente servicio, atención y sigan viniendo porque se sientan que aquí apreciamos la compra de ellos, que vengan aquí todos los días. El Puma es oficial de seguridad hace 10 años. Actualmente trabaja en un supermercado de Tres Ríos. A pesar de su buen trato al cliente, él siempre está atento. De ahí viene su apodo. Puma, una pregunta, ¿por qué le dicen el Puma? Yo soy rápido, ágil, ve lo que está pasando cuando yo estoy trabajando. Siempre está en la jugada, como dicen, en la citación. Por eso estamos, para servirles a todos. Por eso es el Puma. Por eso es el Puma. Estoy en la citación, siempre. Ágil y veloz. Ágil y veloz, siglos. Rápido. El Puma trabaja 6 días a la semana como oficial, pero en sus ratos libres le da clases de inglés a sus amigos, ya que él vivió en Estados Unidos durante 15 años. Así que maneja su idioma con fluidez. Puma, maneja muy bien el inglés usted. Sí, yo nací aquí, me crecí ahí, en los estados. Estudié inglés, doy clases en inglés. Le ayudo a mucha gente a tratar de entender el inglés. No hay más, nada más importante que la gente entienda el inglés. Puma no ha faltado ni un solo día a su trabajo. Por esa razón y por su buen trato al cliente, la empresa para la que elabora lo ha reconocido con diferentes premios. Aunque el más importante para él es recibir una sonrisa o un muchas gracias cada vez que intercambia palabras con las personas. Muchas gracias por todos, no se olviden, todos somos diamantes, todos somos superhéroes, inteligentes, excelente. Yo, T-Rex, saludamos a todos. Ayuda, bendiga, muchas gracias. Cada vez que ustedes tienen la oportunidad de manifestarnos sus impresiones de las historias, les agradecemos mucho porque son comentarios positivos, llenos de amor y cariño, mismo con el que producimos este espacio para que ustedes puedan pasarla muy bien y aprender cada vez que vemos distintas historias, anécdotas de vida. Bueno, pues vamos a ver con qué nos topamos en esta historia que sigue de inmediato. Río Negro es un pueblo campesino ubicado en Cóbano de Punta Arenas y es en un cañal de este lugar que encontramos a Don Manuel. Un hombre que aprendió que la autosuficiencia debe ir de la mano con la naturaleza. Don Manuel, usted es muy autosuficiente y veo que hasta un trapiche manual tiene. Sí, como pueden ver, es un trapiche manual que son dos masas, digamos, que lo que hace uno prensa la caña y uno mismo lo maneja, le da vuelta y ya saca el fugo para tomar. Usted tiene una finca que es Bandera Azul. Efectivamente, tenemos Bandera Azul Ecológica donde los invito para que vayamos a verla. Bueno, vamos entonces a conocerla. Cuidar cerdos es una de las pasiones de Don Manuel ya que aparte de ser su alimento también son su combustible. por más de ocho años no gastó ni un solo colón en el gas con el que cocina su esposa Patricia. Es bonito porque a pesar que el gas es un contaminante le damos un uso, ¿verdad? Entonces lo utilizamos para cocinar y ya tenemos ocho años de estar cocinando y es una gran economía para la bolsa, ¿verdad? Porque el cilindro está muy caro. Entonces es una gran experiencia y economía también. Con esta cuestión del cambio climático ya me puse a hacer conciencia que tenía que hacer algo por el planeta y por la finca también. Entonces empecé a trabajar todo orgánico, ¿verdad? Y no chargers viscidas ni nada de eso. Entonces darle un valor agregado también a todas las cosas. En esta finca autosostenible todo se usa. Hasta las lombrices contribuyen en la alimentación de la familia Ovares. Ya que Don Manuel no usa ni un solo químico en sus producciones. Entonces empezamos con la lombriz, con estiércol del ganado. Empezamos a hacer el lombricompost para vender el abono orgánico y luego igual que con los cerdos. Antes se botaba todo, digamos, los excretas. Se iban a las laderas. Entonces con ideas de otra gente hice un biodigestor y entonces le estamos dando un valor agregado al biodigestor, a las excretas. Con eso cocinamos en la casa. Que lo que estamos comiendo es sano. Sí, entonces eso tiene un precio muy alto para nosotros y también para que la gente, los demás vean y hagan lo mismo que nos estamos haciendo también. Acompañado con Doña Patricia Don Manuel disfruta de las mieles de hacer las cosas lo más natural posible y por eso celebramos junto a él su mayor trofeo la bandera azul en su finca autosostenible. Primera pausa de esta noche y ya casi seguimos con más del programa. Y es momento de continuar con más y vamos a explorar una tradición que nace en Cachí precisamente en manos de artesanos aborígenes que habitaron la zona durante mucho tiempo y hace muchos años. Hoy se mantiene esta tradición gente que trabaja la madera con un amor y un especial cuidado que usted tiene que ver. En Cachí de Cartago una casa-taller no puede pasar desapercibida la casa del soñador fuimos a conocer a Don Hermes quien nos contó en qué trabaja y por qué su pueblo es un lugar de mucha tradición. Bueno, estamos dándole el último acabado a esta máscara de tipo indígena siempre siguiendo con lo que hemos hecho durante muchos años acá en la casa del soñador que es continuar con las raíces tostolicenses resaltar sobre todo el tema indígena el tema agrícola el tema campesinal. Las máscaras se hacen porque es una tradición también familiar desde nuestro padre que fue uno de los primeros mascareros de acá de Cachí junto con el señor Rubén Alcázar que ambos ambos iniciaron con este con un programa ahí haciendo mascaradas para la iglesia al principio se hacían en barro y posteriormente se empezaron a trabajar en madera. El tema indígena es muy importante acá porque somos una cultura indígena nosotros venimos descendientes directamente de los huetales y los huetales era una población que se dedicaba a atallar mucho la madera y sobre todo la piedra. Cachí es una población que debe su nombre a un pueblo llamado Huicasi un nombre totalmente indígena es Huicasi que luego fue transformado por los cachiseños ya por cuestiones ahí de vocablo lo fueron simplificando yo supongo que de ahí viene ya la vena la vena artística de los cachiseños. En Cachí Cachí es todo un nicho un nicho de artesanos aquí usted se encuentra pintores por todo lado escultores cualquier cantidad de gente que se dedica directamente a la artesanía pero no como un medio de sus diseños sino como un medio como un medio de hacer lo que el espíritu les dice porque en Cachí hay un espíritu artesanal. Cachí es sinónimo de arte e historia de la cual don Hermes es feliz de comentar y compartir con quien quiera conocer la casa del soñador. Y usted ya no tendrá que viajar hasta México para poder estar cerca de una de las tradiciones religiosas que caracteriza a este pueblo. Aquí en Cartago levantaron un cerro que recuerda la aparición de una virgen que es emblemática para todos los que le tienen muchísima fe en México y en muchas partes del mundo. Vamos a ver de cerca de qué se trata. El Tepeyac es un cerro ubicado al norte de la Ciudad de México donde según cuenta la historia fue el lugar donde se le apareció la Virgen de Guadalupe al indígena Juan Diego Dando así nacimiento a la adoración de esta vocación que siguen millones de latinoamericanos Lugar caracterizado por su formación rocosa por su jardín de rosas y cactus A 2522 kilómetros de distancia de este lugar de adoración se encuentra la comunidad de Guadalupe en Cartago donde ahora encontramos un pedacito de México gracias al trabajo de los vecinos y la visión del cura se modeló también un cerro similar al Tepeyac Esto de Tepeyac es una visión que tuvo nuestro cura párroco con la Virgen para que le hiciera este lugar precioso como ella se lo merecía y el padre se lo puso y en menos de tres meses fue elaborado hecho prácticamente aquí a los pies de María vemos un jardín de rosas como ella lo merece y la presencia de la imagen también de Juan Diego una recreación muy similar a México si claro la verdad es que los que hemos estado allá en México que hemos hecho las visitas a la patrona allá en México tenemos una visión de que es algo similar al Tepeyac que está allá en México entonces yo creo que no tenemos que envidiarle nada a México en ese momento aquí en Costa Rica tenemos un Tepeyac donde podemos venir a la veneración de la Santísima Virgen María bajo la vocación de Nuestra Señora de Guadalupe proyecto que vinculó a toda la comunidad ya que cada rosa de las mil que se encuentran en el jardín fueron donadas por una familia trabajo y esmero en las manos de sus vecinos sí y aquí venimos a aprovechar para cooperar con el pueblo los raticos que nos van quedando y ahora que estamos pensionados nosotros lo hacemos con mucho cariño porque ese es el pueblo y es una cosa que se hizo para que la gente venga a disfrutarlo porque es algo que no sea solo aquí en Costa Rica tengo entendido que está y después le damos el mantenimiento a lo que son la limpieza de la maleza de las rosas advocación que reúne a miles de devotos acá tenemos una bendición que tenemos que la parroquia estamos en oración perfecta no se cierra el templo están las 24 horas abiertas para todos aquellos que quieran venir los que sienten con depresión con enfermedades que vengan acá desahogarse a los pies del señor un pedacito de México en Guadalupe de Cartago el famoso cerro donde nació una gran tradición mariana vamos a acompañar al explorador Repretel a ver una casa de piedra muy especial probablemente usted se la imagina como yo la estoy visualizando con sus ventanitas su techo tal vez de Texas me lo estoy imaginando su puertita en fin lo cierto es que les puedo adelantar nada más que solo las paredes son de piedra aquí o quizás el techo aunque el techo podría ser de agua porque tiene una catarata encima o enfrente como para que sea cortina en fin vámonos con el explorador Repretel para que vean ustedes este curioso y popular sitio la escondida casa de piedra está muy cerca en los pueblos que rodean los montes del Tinamaste todos hablan de ella pero son pocos los que la conocen y han llegado hasta ahí esto se entiende pues el camino a veces se vuelve despiadado hasta aquí habíamos llegado la catarata del diamante estamos a tan solo 40 metros de la misteriosa casa de piedra para llegar ahí hay dos formas de hacerlo la primera caminando ladera abajo entre rocas árboles que no aguantaron el paso de los años y agua mucha agua que corre por todas partes filtrada desde lo alto del precipicio el ruido otra vez anuncia que nuestro objetivo está cerca entre lo más espeso de la montaña ya se puede ver algo ahí suspendida en medio del precipicio está esta obra de arte esculpida por la mano milagrosa de la naturaleza la casa de piedra no es otra cosa que una cueva que se quedó atrapada debajo de la catarata grandes placas de piedra hacen las veces de un enorme techo así se forma un espacio de unos 30 metros de largo donde ni el agua ni el viento pueden llegar en medio de un cañón la casa de piedra asombra a los que tienen la oportunidad de conocerla se dice que este lugar era el refugio de los cazadores a quienes la noche les tomaba por sorpresa en la montaña pero este lugar tiene más historias y como es común en la zona la cueva no se escapa a las leyendas indígenas indios porque había unas tumbas hay unas canubas de piedra que la gente ahora le llama agua los chanchos y en fin y había unas había unas canubas de piedra ahí unas tumbas de manera que ellos vivían ahí el panorama es impresionante la catarata intenta esconder detrás de sus aguas a la casa de piedra hasta hace un año este lugar estaba abandonado entre la selva pero un estadounidense que trató de huir de los problemas diarios llegó del norte hasta el pueblo de San Salvador en Pérez Celedón en el mismo lugar donde nosotros estuvimos vio la famosa catarata y allí inició su historia antes que me llegó aquí estuve mirando esa montaña de abajo y ya estaba llamando mi atención mucho porque parece inaccesible y era un como se dice una oportunidad para buscar algo que parece que es imposible pero ya poco a poco uno sabe que hay senderos y todo es accesible si sigues sin temor después de vencer la montaña llegó hasta la casa de piedra y el paisaje espectacular marcó su vida para siempre tener un encuentro con Dios buscando un cambio en la vida tal vez pasando pruebas y eso es el principal idea que tenemos tomando esto en cuenta John dejó atrás su vida en Estados Unidos y se vino a convivir a Costa Rica con su esposa con su hijo y con la naturaleza con colchonetas cocinas de gas y una buena provisión de alimentos ellos pasan largos días viviendo en este lugar pero si se acuerdan ya les habíamos contado que habían dos formas de llegar hasta la casa de piedra la larga caminata es una pero hay otra más rápida pero un poco más peligrosa son pocos los que llegan hasta la casa de piedra quizás porque no saben que existe actualmente solo amigos de John Sherman viajan hasta este escondido lugar con el único fin de estar en contacto con la madre naturaleza y meditar gran parte del territorio pertenece a este estadounidense sin embargo John es feliz cuando las personas se aventuran y visitan la casa de piedra atrás queda esta maravilla entre los ruidos de la montaña y el cantar perpetuo del agua esta escultura en el precipicio hace recordar que las montañas de Costa Rica tienen miles de secretos que quieren contarle a las personas pero que a veces nosotros no las escuchamos la casa de piedra es uno de esos sitios que se podrían llamar un maravilloso tesoro natural hasta ahora desconocido hacemos una pausa pero ya casi volvemos con más historias seguimos con más y nos vamos a ir otra vez al cantón de Acosta y es que nos encanta poder conocer gente linda cuidadosa y sobre todo amiga de la naturaleza y es que conocimos a tres caballeros que son los guardianes de unos abuelitos muy especiales que habitan en este sector vamos a ver de quienes se trata Don Miguel tiene 58 años y es agricultor su hijo también se llama Miguel y se dedica al campo y Ramiro tiene 73 años un agricultor de esos que le ponen al trabajo pero más allá de sus labores estos tres hombres son los guardianes de Acosta nosotros aparte de agricultores los viejos sencillos somos los guardianes de estos árboles que son milenarios centenarios y dicho sea de paso son los únicos que hay en la zona de Acosta ellos cuidan dos hectáreas y media de terreno donde protegen más de 500 árboles de Chirraca un árbol así más o menos cuántos años puede tener mira estos árboles pueden andar de 300 a 500 años menos porque si ustedes vieran la semilla es esta esta es la semilla este es el arbolito así sale la semilla del árbol y desarrolla así cuántos años creen ustedes que se debe tener este arbolito para estar así como este esto es una cosa que por algo se protege tanto este árbol se encuentra desde el sur de México hasta Brasil sin embargo en nuestro país es difícil verlos debido a que en la década de 1970 y 1980 la madera de estos árboles era muy cotizada pero estos hombres todos los días se dan a la tarea de sembrar más con el fin de protegerlos es la vida del pueblo ¿verdad? los arbolitos más preciosos que hay aunque sean los tatara tataranietos que lo tengan que ver pero hay hay que dejarlos pero bien apreciados hombre esto hay que protegerlo como los ojos porque esto da vida y al dar vida hay naturaleza y sin naturaleza el mundo está acabado entonces hay que cuidarlo como debe ser estos hombres siembran árboles de chirraca con la esperanza que los tataranietos puedan verlos así de grandes como hoy ellos ven los de su bosque agricultores y guardianes que cuidan el medio ambiente con pequeñas acciones que con el pasar de los años marcan grandes diferencias se acuerdan ustedes del huracán Nate probablemente muchos solamente lo vimos por televisión todo lo que causó un desastre es que bandido más poderoso y bueno pues si usted fue de los perjudicados directos tiene que ver esta historia para ver si se identifica con esta familia que ha logrado salir adelante perdió sus cultivos sí pero nunca la actitud la resiliencia con la que han logrado ahora ser un ejemplo de cómo reponerse recuperarse para salir adelante vamos a conocer esta linda historia encontramos a don Gonzalo listo para cultivar su tierra en la esperanza del huarco pues como cada mañana llega a su trabajo con la semilla de la que pronto obtendrá cosecha don Gonzalo yo sé que usted ahí trae la semilla de lo que va a cultivar ah pero esas semillas se mueven esa es la la trucha esa es la semillita que involucramos y echamos en la poza y luego sacamos la trucha grande y usted nos permite conocer cómo es el proceso del cultivo de trucha claro que sí ahí la están esperando esa es mi guía sí claro que sí esa es su guía y eso que hay ahí eso que hay ahí muchas truchas sí muchas truchas que las truchas vengan vengan truchas vengan truchas el cultivo de trucha es el sustento de esta familia desde hace 30 años cada estanque da seguimiento al crecimiento de la trucha pero primero debemos plantar la semilla bueno y don Gonzalo tiene una forma muy particular además de sembrar la semilla de trucha lo hace en este canal que lleva directamente al lago ¿verdad? donde va a crecer sí aquí la echamos para evitar bajar con los estarros hasta los lagos entonces vamos seleccionando y vamos echando y van cayendo de una vez al lago ¿cuánto tiempo hay que esperar para que ya la trucha tenga el tamaño? 10 meses 10 meses en 10 meses dura más o menos aproximadamente entre 8 y 10 meses dependiendo de la temperatura aquí estamos en una temperatura más o menos de unos 13-14 grados es excelente para la trucha entonces dura unos 8-10 meses cultivar trucha requiere una limpieza constante de los lagos que también es una tarea que se hace en familia y no podemos olvidar alimentar muy bien a estas semillitas para que obtengan el tamaño ideal esta es precisamente la parte favorita de Santi quien sigue de cerca los pasos de su familia se seleccionan se pasan de una pileta a otra por tamaños entre más flojita esté la trucha entre menos cantidad de pescados haya entonces más rápido crece de ahí dejamos una pileta exclusiva para seleccionar y pasar a la planta de proceso aquí nos involucramos todos ya está el nieto y el otro que viene de camino Santi ¿a usted le gusta mucho hablar de comer a las truchas? ¿sí? hay una celeste ¿verdad? ¿sí? bueno ahí en algunas camadas de trucha pueden salir algunas celestes eso es algo como genético pero de ahí sabe igual y ahí la trabajamos igual uno cuando uno come tiene hambre para don Gonzalo y su familia no todo ha sido fácil y mucho menos en los últimos meses pues su cultivo de trucha sufrió a causa del huracán Nate sí bastante fuimos afectados bueno nos llenó mucho de sedimentos los lagos ¿herdieron mucha trucha? más o menos bueno por ahí di unos 6 mil kilos tal vez sino más ¿cuánto tiempo duraron en reponerse? bueno casi todavía no nos hemos repuesto pero ahí vamos luchándola poquito a poco para salir adelante pero fue el trabajo en equipo el que ha logrado que esta familia acuicultora salga adelante y de nuevo vean crecer sus truchas nosotros tenemos como 30 años de producir trucha siempre en familia siempre en familia empezamos con 200 truchas y ahorita pues de ahí ya vamos avanzando un poquito más ¿cuántas hay ahorita en total? ahorita pueden haber unas 15 mil aproximadamente y me imagino que para ustedes es muy importante pues haber logrado salir adelante después de lo que pasó con el huracán Nate y hacerlo justamente así en familia yo creo que esa ha sido la base fundamental del éxito digo yo que el éxito porque aquí trabajamos toda la familia en esta zona del conocido Cerro de la Muerte las truchas crecen gracias al esfuerzo de una familia trabajadora su trucha es de las más cotizadas en la zona fileteada por ellos mismos para el sustento de otras familias ellos son la prueba de que se puede salir adelante siempre que se cuente con lo más importante el esfuerzo de toda una familia nos vamos a acercar de inmediato con esta historia al reino animal y es que un ejemplar perdió a su mamá pero gracias al conocimiento y la mano bondadosa del ser humano pues ha logrado reinsertarse a su normalidad e ir poco a poco recuperando una vida más acorde a lo que diríamos merece esta especie vamos a conocer de cerca esta tierna historia y ojalá que la disfruten hola hoy queremos contarles una tierna historia y para contarla hoy vemos que viene chineando Rodolfo bueno que además te hiciste papá de nuevo por segunda vez felicidades primero y también te veo hoy chineando gracias bueno muchísimas gracias por dicha máximo se encuentra super bien igual que mi esposa Alice nuestro segundo hijo y si esta ternura verdad nos saca otra vez todos esos instintos paternales Martín es nuestro protagonista y hoy les voy a contar por qué es que lo estamos chineando acá Martín es un quincayú que tristemente la mamá fue atacada por unos perros quedó huérfano y hoy en día ya cumple casi dos meses acá en el refugio y está creciendo bastante fuerte y esperamos liberarlo en unos dos tres meses bueno y parte importante del aprendizaje que tiene que tener este bebé para poder ser devuelto a la naturaleza es poder desempeñarse bien en los árboles entonces al puro inicio tenemos que tratar de que él se vaya sintiendo como encima de un árbol entonces toda esa fortaleza de los músculos de las patas de las extremidades delanteras y de esta cola que es una cola como prensil como un monillo tiene que ir asimilando bien todo eso tiene que ser como un entrenamiento exacto es un entrenamiento que él en vida libre lo va a tener con su mamá pero bueno como este ejemplar quedó huérfano tenemos que dárselo nosotros no tratar de no encariñarnos mucho más bien todo lo contrario de que él sea muy independiente para que después pueda ser devuelta a la naturaleza la especie de potus flaus es una especie arborícola pertenece al grupo de los de los prosiónidos como mapaches como como pisotes y lo más interesante es que es completamente nocturna durante el día este tipo de ojo que agarra mucha luz más bien como que se encandila y lo que quiere es dormir entonces va a estar dormidos completamente y durante la noche en los bosques buscando flores buscando frutos alimentándose también puede ser que se alimente de algunos pequeños roedores pero más que todo frutas y flores ¿dónde viven? esta especie puede vivir en prácticamente que en todo Costa Rica en zonas altas zonas bajas pero lo más importante es que sí está asociada a bosques bueno y Katherine ha sido la la cuidadora de este tierno bebé y más o menos cómo ha estado la alimentación bueno es una dieta balanceada ¿verdad? un concentrado en lo que es cereales con frutas tipo papaya mango banano ¿verdad? y se alimenta bien el crecimiento se alimenta bien el crecimiento y va va súper bien ¿verdad? va ahí en desarrollo y bueno sabemos que Martín está en muy buenas manos para esperar esos dos meses tal vez para regresar a la vida silvestre sí vamos a hacer todo lo posible devolverlo a la naturaleza es lo mejor que podemos intentar y bueno en buenas manos y con mucho mucho amor para que este ejemplar vuelva a la naturaleza ¿qué les parece si cerramos con broche de oro la semana? vamos con una historia más una que no estaba planeada pero que logramos meter hoy como premio porque sabemos que ustedes disfrutan muchísimo de las anécdotas que cada uno nos comparte a través de sus experiencias vamos a ver qué tenemos de inmediato el cantón de la cruz en Guanacaste sin duda es un lugar privilegiado a su parque calles e iglesia se suma una vista espectacular y este es el mejor punto para disfrutarla con poco más de 12.000 colones al año cualquiera puede adquirir un lotecito con este paisaje lo malo es que para ser uno de los inquilinos que disfrutan de este sitio existe un único requisito que pocos quieren cumplir es necesario llegar dentro de un ataúd el cementerio de la cruz posee una de las vistas más hermosas de Costa Rica lo que llama la atención es la vista la vista ya vemos belleza y todo eso pero yo creo que aquí nadie ve una riqueza así se ve lo que es bonito no tiene lo que es como una mansión pero si es algo demasiado lindo es un privilegio que disfrutan poco más de mil personas todas ellas bajo tierra algunas en fosas sencillas otras con algunos lujos y ya hay una que otra reservación Chepe trabaja para estos huéspedes y no importa qué tipo de tumba posean el trato es el mismo para todos yo tengo un mantenimiento muy fuerte aquí pero es solo día mantener limpio el zacate las plantas los nichos alrededor que no tenga mucha suciedad basura todo eso desde 1943 cuando llegó su primer ocupante este cementerio se ha convertido en una estadía de lujo pero a pesar de tan magnífico paisaje son pocos los que quieren adquirir uno de sus campos vacantes y así nos vamos amigos gracias por haber estado con nosotros ojalá que pasen una extraordinaria semana y que a partir de mañana con mucho positivismo y muchos cuidados le hagamos frente a la nueva normalidad porque lo que tenemos hagámoslo como una sonrisa que pasen muy buenas muy buenas noches y 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